Con un dron no solo podemos filmar paisajes muy bonitos, subir el dron arriba y ver unas pistas panorámicas estupendas, sino que también podemos filmar a personas. Cuando filmemos a personas lo podemos hacer con una intención puramente turística o de recuerdo, pero también lo podemos hacer con un objetivo cinematográfico. Vamos a ver en este vídeo cuáles son los tipos de planos que podemos hacer cuando filmamos a personas y cómo se llevan a cabo. Cuando filmemos a personas vamos a poder hacer un total de 11 planos diferentes. Estos 11 planos además tienen sus variantes, tienen mezclas y seguramente a alguien cuando vea estos planos se le ocurrirá algún plano adicional, pero los planos básicos filmando a personas son 11. Vamos a ver aquí los 11 tipos de planos que podemos hacer filmando personas. ¿Por qué podemos tomar la decisión de filmar a personas con un dron? Pues porque el dron no nos ata al suelo. Cuando grabamos con una cámara tenemos un problema, es que tenemos que estar sujetando la cámara al suelo, tiene que estar unida al suelo, de alguna manera con una grúa, con un carril, con un trípode, con algo. El dron lo que nos permite es liberarnos de esa esclavitud del suelo y tener muchos más ángulos, muchos más posibles movimientos que los que tendríamos con una cámara normal que tiene que estar sujeta al suelo para avanzar la ley de la gravedad. Lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando filmemos con personas es que podemos dañar a la persona. Es decir, tendremos que tener cuidado con los planos y con lo que vamos a hacer, porque es cierto que podemos causar algún accidente. Así que la primera cosa que se requiere cuando se filman a personas es tener un mínimo de destreza pilotando drones. Así que cuando estéis grabando a personas yo me plantearía la posibilidad de instalar los protectores de las hélices, porque la verdad es que con estos protectores podemos limitar los daños que podemos causar a una persona. Otras precauciones que tenemos que tener en cuenta siempre van a ser precauciones como la posibilidad de lluvia, como la limpieza de la lente, como la presencia de objetos y pájaros con los que el drone pueda chocar. El primer tipo de plano es un plano muy elemental, muy básico. Bueno, aquí tenemos nuestro modelo, nuestra pelirroja, que hemos comprado en una tienda chino de la esquina y aquí tenemos algo que simulará nuestro drone. ¿Cómo es el primer tipo de plano? El primer tipo de plano es el más sencillo de todos, se llama plano fijo. Y en el plano fijo lo que tenemos es, nuestro drone está quieto y la persona puede estar moviéndose, puede estar haciendo lo que sea, pero la primera característica es que nuestro drone está fijo, con la cámara en la posición que sea, pero en posición fija. El segundo tipo de plano se denomina traveling vertical y en el traveling vertical vamos a hacer un recorrido de la persona. Se puede hacer también con una cámara fija o con un drone, lo que ocurre es que es mucho más sencillo. Consistirá en poner la persona, poner el drone muy bajo y subir lentamente hasta recorrer la persona e incluso podemos seguir subiendo y moviendo la cámara hasta la posición cenital, pasando de un plano de traveling a un plano cenital. El tercer tipo de toma es la toma cenital. En esta toma cenital la persona podrá estar mirando y sea el drone el que está moviéndose o podrá estar el drone quieto y la persona la que está girando. La verdad es que se consiguen efectos muy chulos, sobre todo si hacemos que la altura del drone varíe. El cuarto tipo de toma que podemos hacer es una variante de la toma cenital, pero el sujeto al que queremos filmar está en el suelo y nosotros nos acercamos con el drone y subimos, bajamos, pero tomamos en esta toma cenital, una toma cenital que puede ser cenital pura, puede ser una toma cenital con evolución, una toma panorámica, etcétera, pero quedan muy vistos. Vamos a ver ahora una serie de tomas en las que hay un movimiento relativo en las que los dos objetos se están moviendo, tanto el sujeto que queremos filmar como el drone. La primera y más sencilla será que los dos se mueven en la misma dirección, el sujeto está moviéndose hacia delante y el drone está retrocediendo a la misma velocidad. Si jugamos con la altura, podemos obtener un plano dependiendo del efecto que queramos conseguir. No es un plano sencillo porque hay que sincronizar la velocidad del sujeto con la velocidad del drone, así que tenemos que practicar un poquito hasta que nos salga. El siguiente plano es una variante del anterior, pero vamos a tomar a la persona por detrás. El drone va a venir, la persona está andando, el drone va a venir, va a adelantar y va a subir. Entonces, en ese movimiento de ascenso, lo que vamos a convertir es un plano que busca a la persona, es un encuentro que busca a la persona para convertirse finalmente en una toma panorámica. El encuentro es uno de los tipos de toma que casi solo se puede hacer con un drone. No es fácil hacerlo, vamos, se puede hacer con cualquier otro, con una cámara normal anclada al suelo, pero es mucho más costoso, mucho más difícil hacerla. En cambio, con un drone resulta relativamente sencillo. Esta toma se termina en encuentro y consiste en que drone y persona van andando en direcciones opuestas. Es decir, la persona viene andando y el drone se encuentra con la persona. Una toma muy chula que podemos hacer es la filmación por detrás en cámara lenta. Consiste en que la persona va moviéndose, el drone va filmándolo, pero la resolución que le ponemos al drone es de 50 frames por segundo para después poder reproducirlo en slow motion, en cámara lenta. El efecto que se consigue es muy vistoso y permite utilizar mucha menos infraestructura de lo que se utilizaría con filmación normal. Vamos a ver ahora las tres tomas más complejas de hacer, pero a la vez más vistosas. La primera de las tomas es el falso impacto y en este falso impacto lo que vamos a hacer es dirigir el drone directamente hacia la persona. Recordemos que es un falso impacto. Lo que no tenemos que hacer es impactar. Justo antes de impactar cortaremos la imagen para después desviar la trayectoria del drone. Si chocamos ya no será falso impacto. Puede resultar más sencillo, dependiendo de los objetos que tengamos alrededor, poner el drone muy cerca y alejarlo, y después reproducir este vídeo en sentido inverso. Quizá la toma más difícil de todas sea el volo orbital, en el que coloco a la persona y el drone tiene que rodearlo haciendo o bien un ángulo parcial o bien un ángulo completo. Es complicada esta toma de hacer y es complicada porque hay que practicar un poquito hasta poder recorrer correctamente y por eso quizá las funciones automáticas en este caso puedan ser de gran ayuda. Programamos los movimientos y una vez que hemos programado los movimientos los intentamos reproducir. La apertura es sin duda lo más vistoso que podemos hacer con el drone. Consiste en acercar mucho a la persona y descubrir su entorno alejando el drone. Conseguimos casi un primer plano, con cuidado que no vayamos a abandonar con las aspas a la persona, pero ahora alejamos a gran velocidad el drone así y vemos su entorno, vemos el entorno en el que está sumergida la persona. Hemos visto en este vídeo cómo son los diferentes tipos de tomas, cómo podemos aprovechar cinematográficamente todas las posibilidades que nos ofrece la filmación a personas con un drone. Ahora lo que nos hace falta es que practiquéis estos consejos. Tened cuidado, no vayáis a dañar a vuestro modelo o a vuestro modelo y a ver qué tipo de tomas sois capaces de hacer. Los dejamos con un pequeño vídeo en el que hemos recopilado todas estas tomas que hemos estado haciendo con los modelos que nos han ayudado. Para Todo Drone, Santiago García. Dime mi niña, si tú eres mi casa, porque mi paso se retrasa y a veces no sabe volver. Dime mi niña, si tú eres mi espejo, porque a veces mi reflejo no se asoma, no se deja ver Serán mis melodías que confirman mis heridas, será mi voz que camina de puntillas Será mi mirada secreta que seduce a tu dueño, será tu historia y la mía que vuelan tras un mismo sueño Volar, volar, subir, bajar contigo sin alas, volar Volar, volar, subir, bajar contigo sin alas, volar